hola bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Sara Caterine y en esta oportunidad les traigo cuatro deliciosas recetas aparte son saludables y de verdad que hace mucho que no desayunaba tan rico son cuatro ideas son fáciles de hacer así que comencemos para la primera receta la llame una mini torre de panquete lo primero que vamos a utilizar son tres cucharadas de avena en hojuelas un chorrito de leche un chorrito de agua un huevo completo vainilla al gusto esta es la que yo uso canela en polvo una cucharadita de polvo para hornear licuamos y vamos a colocar en el sartén varias mini panquets cuando hagan huequitos quiere decir que ya están así que lo vamos las vamos a girar y las vamos a dejar por de tres minuticos para servirle la acompaño con sirup y quinoa bo sabe delicioso además miren esa textura en verdad está riquísimo para la segunda receta vamos a hacer unos waffles de chocolate así que vamos a utilizar un huevo completo y lo vamos a batir le vamos a agregar una cucharadita de cacao en polvo y revolvemos muy bien estos dos ingredientes luego un chorrito de vainilla remojamos una rebanada de pan con la ayuda con una maquinita para hacer waffles en verdad esta la tengo hace mucho tiempo vamos a colocar el pan y el resto de la mezcla pues que no se pudo absorber y bueno queda listo apenas la guafilera nos avise la vamos a colocar en un plato y la vamos a acompañar con alguna fruta en este caso yo estoy utilizando media manzana verde le pongo canela porque la manzana verde con canela sabe delicioso un poco de sirup y listo tienen que hacerlo porque está buenísimo para la tercera receta vamos a hacer unas tostadas francesas pero a mi estilo así que lo que voy a utilizar es un huevo completo canela en polvo le colocamos un chorrito de leche y vamos a sumergir el pan por ambos lados lo pasaremos a un sartén hasta que se doren para acompañarlo le agregué banano quinoa pop y sirup tú puedes colocarle granola o algún fruto seco de tu preferencia oigan sabe delicioso y para la última receta vamos a hacer un omelette con mermelada y para eso vamos a utilizar una cucharada y media de avena en hojuela dos claras de huevo un chorrito de agua canela en polvo cacao en polvo una cucharada y media de linaza y si no tiene linaza pues le vas a poner un poquito más de avena licuamos y en un sartén adherente vamos a vertir toda la mezcla luego le vamos a colocar unos cuantos arándanos cuando le salga burbujita en la parte de arriba vamos a girar el omelette para que los arándanes se calienten más o menos por un minuto doblamos y hacemos presión esta receta ya se las había enseñado pero como panqueque en verdad hagan esta y va a saber delicioso y yo sé que les va a encantar luego para servirlo le coloco un poquito de sirup y listo en verdad queda delicioso y el arándano le da un toque de mermelada que tienen que probarlo no olvides dejarme un lindo like si te gustó alguna de estas recetas suscríbete a mi canal y nos vemos en otro video aquí en el canal que estén muy bien chao